La Junta de Andalucía ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benavís contra la decisión de archivar el expediente de deslinde que afectaba a terrenos limítrofes con Marbella. Se trata del controvertido intento por parte del anterior Ejecutivo de Ángeles Muñoz de segregar unos 170.000 metros cuadrados del término municipal marbellí en zonas como Vega del Jaque para integrarlos de manera oficial en el municipio vecino. Por otro lado, la anulación del PGO de 2010, donde se alteraban las lindes, favorece el hecho de que éstas vuelvan a su estado original, el determinado desde 1873. Entendemos que esto es una noticia importante, ya que dentro de todo este camino que resultó largo durante el tiempo que estuvimos en la oposición nosotros, que estaba el anterior equipo de gobierno, que estuvo intentando alterar el término municipal en la zona de Benavís, nosotros entendíamos que no estaba equilibrada ese cambio que proponían y yo creo que este es como llegar al final de todo ese recorrido, que en definitiva es mantener nuestro término municipal en los límites que nosotros entendemos que ahora como ayuntamiento y como equipo de gobierno debemos velar por mantener. Con la anulación del plan general, volvemos a tener los lindes del plan general del 86, así que en principio con esos límites que tenemos estaríamos dentro de lo que se entiende que debe ser el término municipal de Marbella. Ahora, durante dos meses, Benavís tendría la opción de recurrir a través de un contencioso administrativo y en Marbella, en los próximos meses, debe ponerse en marcha una comisión en la que la corporación municipal estudiará las medidas necesarias para restablecer la normalidad en la zona equivocadamente administrada por el municipio vecino desde hace al menos dos décadas e incluso, si procede, depurar responsabilidades por las irregularidades que el anterior gobierno del PP pudiera haber cometido al impulsar la iniciativa. Estamos hablando con el secretario y con otros habilitados para definir la composición de esas comisiones. Una cosa es la voluntad política y otra cosa es, finalmente, la composición y qué tipo de comisión sería esta. Hay una comisión técnica y la composición de esa comisión es la que se tienen que definir, los componentes de esa comisión. Probamos la voluntad y la necesidad, puesto que se aprobó en pleno, se mantiene. En una comparecencia eminentemente marcada por asuntos urbanísticos, el portavoz ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno Local esta semana de licencias para proyectos privados cuyos presupuestos suman casi 5 millones de euros. Enseñó el volumen de licencias presentado porque es una prueba de que el trabajo en urbanismo no solo no se ha parado, sino que continúa a toda velocidad. Es cierto que ha habido un parón momentáneo, ya lo explicó la concejala de urbanismo aquí presente y lo explicó el alcalde, relacionado con la declaración de anulidad del PEGOU, hizo que los recursos de urbanismo se centrasen en una serie de actividades necesarias para poner en marcha lo que ayer se anunció. Pero queremos dejar patente que en la Junta de Gobierno de ayer, junto a otros muchos temas, la base, el fundamento de la Junta de Gobierno fueron los asuntos urbanísticos que aquí tenéis en un conjunto de licencias que incluye no solo la licencia de obra y la licencia de demolición, que son las que hemos sumado en esa cantidad, sino varias licencias de primera ocupación. Entiende el Edil que los datos avalan el dinamismo de la economía local ligado al sector de la construcción, que empieza a recuperar el tono de años anteriores.